Voy a arrancar con esta llamada telefónica, mis amigos, porque esta llamada es para anunciarles las nóminas de los equipos que el sábado a las 11 de la mañana van a estar jugando en Tamiami. Milanes, Rafael Milanes, quien es precisamente el que está al frente de este gran proyecto, esta gran idea, es quien nos va de inmediato a dar la exclusiva acá en el show sin completo. Realmente algo que yo sé que muchos de ustedes van a agradecer y ojalá muchos puedan estar por allá, precisamente sobre todo los que vivan cerca de Tamiami, la zona de Miami. Aquí está Milanes, buenas noches Milanes. Sí, muy buenas noches. Sí, adelante, estás ya en vivo en el show sin completo, bienvenido a tu casa. Es la primera, pero no va a ser la última y nada, estamos diciendo por acá que estás lista con las nóminas de los equipos de veteranos, ustedes cubanas, que este sábado van a rivalizar, yo creo que de la mejor manera posible, pero sobre todas las cosas, primero, primero, gracias por lo que haces por el mejor cubano, porque ha sido alma de esta idea, de esta iniciativa, que se ha podido mantener contra viento y marea todos los años. Muchas gracias a usted, porque eso me satisface mucho, ya que yo lo hago con el mayor interés de mantener esa tradición y no he sido reconocido. Muchas gracias por tus palabras que me llegan de regocio. Entonces vamos, y nada más, vamos a empezar con la dirección del equipo azul. Orlando El Duque Hernández es el director junto con René Arocha, que va a recibir su placa en la inauguración, y José Ibar, ellos tres, como hay tantos atletas, hemos traído que incluir, ¿sabes? Para que todos participen, para que todos colaboren, para que todos se unan y poder darle participación a todos los peloteros, porque es que son muchos, al marco de 400 peloteros aquí, y no solo, ya ves, no solo los veteranos, aquí está mezclado la juventud con los veteranos. Ya bueno. Aquí estamos incorporando, sí, es nuestra idea, pensamos que el año que viene ya, porque, por ejemplo, tenemos muchos atletas estelares nuestros, que ya tienen sus hijos aquí en la Grandes Ligas, Luz de Borriel, Víctor Mesa, Lázaro Vargas, La Araña Díaz, Alonso, o sea, hay varios, varios, que ya son unos cuantos que ya tienen sus hijos, que ya son jugadores de Grandes Ligas, y otros que están en Ligas Menores, y otros que este año se incorporan, ¿ok? Entonces, próxima peleamos para seguir continuando. Orlando, Tuque Hernández, René Arocha, José Ibar, van a ser los males. Precedidos del estelar Agustín Marquete, que es el entrador de bateo, y va a recibir su anillo, por primera, por su trayectoria, con el equipo industrial y el equipo cubano. Pero un anillo excelente, igual que el que le enseñamos a Tuque, un anillo de Grandes Ligas. Yadén Martín, entrenador de picheo junto con Orlando Tamario, Rolando Viera y Carlos Emilio Rodríguez. Los jardineros de este equipo azul son, ya lo que te digo, lo que están confirmados. Yaman y Tomás, de San Miguel el Padrón. Alex Sánchez, de Grandes Ligas. Alex Sánchez, de Grandes Ligas. Alexi Cabrea, de Industriales. Oka Pardez, de Metropolitano. Antonio Sarduilla, de Industriales. Ramón Luna, de Industriales. Carlos Tavares, recién llegado a Desilio. Está viviendo cerca de la casa. Joel Hernández, el modelo de reglas de Industriales. Y Jorge Álvarez. Este es el hijo del gran periodista Jorge Álvarez. Y sobrino Eduardo, sobrino Eduardo. Y sobrino Eduardo. Son tres en la familia. Y están, y, perdón, fue pitcher del equipo industrial también. No, pitcher de la selección nacional de Soho, el tremendo pitcher. Sobrino del equipo Cuba, mira que bien. Bueno, ahora vamos a darle a los jugadores del cuadro del equipo azul. Los receptores son Juan Bravo, de Industriales. Armando Ferreiro, de Industriales. Y Jorge Morejón, el esterar periodista nuestro, de Pinar de Ríos. Las primeras bases son Kendry Morales, Roberto Colina, Ovaldito Fernández e Iván Álvarez, que está medio leccionado. La segunda base, Enrique Díaz, Gustavo, Luis Gustavo Pestana, perdón. Y dos niveles, o sea que Pestana, voy a hacer el segundo. En el segundo estará Reynal Jordóñez, Jordi Álvarez, este es el hijo de Oscar Vardé, que ya está firmado en Grandes Ligas. Y Howard Pueblo, un extraordinario muchacho de la universidad, es entrenador de hoy también. La tercera base, son Lázaro Barca, de Industriales, y el equipo Cuba, Rudy Reyes, de Industriales, y el equipo Cuba, y Adriel Hernández, un muchacho que es piche, voy a tercero en Liga Menor. Entonces, los lanzadores, son Charles González, el Francis Leibueno, ya me ves, porque tuve que hacer este escambio aquí. el saque de su bolo se utiliza mucho el lanzador, pero bueno, tenemos varios a poder elevar. Está también el esterar, Júber Hernández, de Industriales, y de Regla, y, ¿quién más? A ver, se me escapa aquí. Bueno, han mencionado ahí nombres importantísimos, nombres incluso de figuras de Grandes Ligas que han estado. Sí, no, de varios, varios de Grandes Ligas, y otros que están en Ligas Menores, y otros que están ya por encontrar. Júber Hernández, te digo, le gustó a los pichis. Hay Jorge Aparre, que todavía funciona a jugar de la unidad, que se picha el equipo Cuba, Júber Hernández, Charles, y algunos jugadores nuestros que también pichean muy bien. Javier Hernández, que es lanzador también de Ligas Menores, facilidad y bueno, porque algunos como, para darle la salve a algunos que están en la dirección del equipo, que están en forma y juegan todos los domingos aquí, también van a participar. El grupo de los, de los entrenadores y coches, que también participan. Bueno, Milanes, ese es el equipo azul. Ya te di entonces todo el equipo azul, ¿verdad? Ok, vamos con el rojo. Vamos con el rojo. Los directores, como teníamos anteriormente, que son varios, Jorge Fuente, director de Cábales sin Placa también, Jorge Fuente, director del equipo final del Rey, del equipo Cuba, Eulogio Vilanova, Camagoyano, pero dirigido del equipo Metropolitano, Rolando Arrobo, el esterar de Grandes Ligas, son los tres, los tres, los tres directores, Jorge Hernández, el esterar del equipo Cuba, Oche, preparador físico, Román Suárez, el esterar del entrenador de picheo, Alain Soler, Máez Rodríguez, Mario Lorenzo, un caballero, un tremendo piche, de aquí, de la liga, y es el presidente de la mayor liga, de todos los Estados Unidos, Edio López, y el doctor Carlos, que va a ser su, va a ser novato en esta actividad, esa es la dirección del equipo Rojo, ahora vamos al equipo, los receptores, Pedro Luis Rodríguez, Ángel López, y José Luis Nápoles, él, el destacado comentarista, todos sabemos que Pedro Luis Rodríguez, receptores de La Habana, y del equipo Cuba, al igual que Ed López, de Cuba B, y La Villa, y Nápoles, que siempre participa con nosotros, que es un gran jugador, está como receptores también, que juega a los jardines también, y Naila Molina, del equipo Havana, primera base, Seijo Gil de Matanzas, Joval Dueña, del equipo Cuba, de Pinar del Río, Ángel Aguado, de Marianao, Lofrey, Ramos, Chamaco Nuevo, que también está en Ligas Menores, José Candelita, Iglesia de Exxor, Alexei Ramírez, también estos que también no son Grandelit, que José está jugando, la Iglesia está jugando todavía, y Alexei se retiró, y Ricardo García, el señor de San Miguel de Padrón, que ha jugado con Puente, su frente de Puente, en el equipo Metropolitano, Andy Morales, la tercera base, de Provincia Habana, y el equipo Cuba, que jugó aquí con los Yankees, su hijo es uno de los prospectos más grandes, que tiene todos los Estados Unidos, extraordinarios, Eduardo Pared, en la tercera, junto con Juan Carlos Pérez, y Eduardo Álvarez, perdón, esas son las tres terceras bases, son cuatro Andy Morales, Eduardo Pared, que jugó de acción también, Juan Carlos Pérez, y Guardo Suárez, ¿ok? Jorge Díaz, que es Matanza, designado, y Ricardo Amagro, que es el piche, también surdo, designado, sí, Amaury Sánchez, o el estelar, Juan Pablo Echevarría, también, que pichea, y juega al cuadro, y que, a ver, Carlos Emilio Rodríguez, que está en la dirección, pero también puede participar, estos son, los jugadores, ahora me faltan, te digo, no te he dado los jardineros, los jardineros del equipo, son los que me faltan, José Cardó, que es el atleta nuestro, aquí de, de, perdón, de Miami, Igor Rodríguez, que jugó también con el equipo, industriales, jugó con el equipo industrial, el es el de Pragerso, Juan Carlos Millán Jr., es el hijo de Juan Carlos Millán, la primera dosa de la Habana, que está firmado por los Marlins, Maher Rodríguez, en el estelar, Maher Sánchez Pérez, del equipo Cuba, Alai Soler, Grandes Ligas retirado, de Pinal de Río, Rolando Arrojo, en el estelar, Grandes Ligas, Edio Oropesa, también, y está sin confirmar, pero esperamos, tener el honor de recibir su presencia, los burrieles y los mesas, que los dos hermanos son, Grandes Ligas, y están en diferentes equipos, pero no me han confirmado, he tenido la confirmación de ellos, pero están incluidos en el equipo robo, ok, está bien, bueno, te queda, te queda algo ahí de nombre, no, me queda reconocer, a los organizadores, Serio Ovil, y René, que han sido, mi brazo derecho, siempre que me han apoyado, y me han respaldado, en todo, René Quevedo, de Camagüey, y Serio Ovil, de Mataza, han sido, mis patrocinadores, han sido, mis coisines, han sido, durante todo el año, vuelto muy difícil, en plena pandemia, el nivel de vida ha subido mucho, puede estar mucho más caro, se dificultan más las cosas, por la situación que todos sabemos, pero Dios ha puesto su mano, y gracias a Dios, esperamos que el sábado, sea el mejor evento, que hemos realizado, si lo permite, pues, desearte, desearte lo mejor a ti, a todos los organizadores, y los participantes, por allá estaremos, Dios mediante, que puedan, los que están viendo ahora mismo, este espacio, participar, los que tengan la posibilidad, por el trabajo, por la cercanía, lo que sea, pues, creo que va a ser una excelente oportunidad, de poder, estar de cerca, con estas grandes estrellas, algunas retiradas, otras en activo, del Bajor Cubano, y reconocerte una vez más, por ese trabajo arduo, sacrificado todos los años, que prácticamente te pasa, semanas y semanas ahí, en función de eso, y creo que el mejor premio para ti, es que, es que sea el resultado, más allá del, del marcador, que por lo menos, se pueda pasar un buen rato, y que los peloteros, los fanáticos, los periodistas, podamos estar ahí bien, y disfrutar de todo eso, creo que es lo fundamental, gracias de verdad, a todo corazón, a nombre del Bajor Cubano, Milanes, fue una gente buena, y que creo que, merece que las personas, los que no te conocen, te conozcan, y sepan que tú eres una persona honesta, y que siempre has luchado, muchísimo por el Bajor Cubano, primero cuando fuiste deleado, en Cuba, de los industriales, los equipos de la banda, y tiempo después, estando aquí, en los Estados Unidos, todo lo que has hecho, en función del Bajor Cubano, gracias a todo corazón, gracias a ti, muy amable por tus palabras, y esperemos, los esperamos, pero perdón a todos ahí, y los van a disfrutar, los niños, las personas mayores, se pueden retratar con los peloteros, firmar pelotas, nada, conversar, ver el juego, todo bien animado, ahí de todo, todo de gratis, primero, primero que todo, que todo de gratis, la entrada, el parqueo, y hay muchas golosinas, hay muchos presentes, y una música cubana excelente, y van a ir muchos artistas, van a estar, muchos participantes, de Patria y Vida, van a estar ahí con nosotros, y varios funcionarios, del gobierno, con todos los peloteros, así que los esperamos, 11 de la mañana, el juego empieza, en Tamiami Park, verdad, no, 11 está citado, para que con tiempo, para que se preparen, y poder coordinar todo, ese vista, que, citamos a todos los participantes, a las 11, pero en realidad, la inauguración, el desfile, con entrega de plaga, el trofeo, y los signos nacionales, esos 11 y 13, el juego empezará, alrededor de las 12 y media, de ti, pero han citado todo el mundo a las dos, bueno, ya lo saben, de todas maneras, llegar temprano, los fanáticos también, y tienen más chance, ahí entonces, de poder autógrafo, fotos, lo que quieran, incluso, conversar un ratico, con los protagonistas, de este evento, un abrazo grande, de Milane, y nos vemos entonces, el sábado por allá, muchas gracias, y que yo te olvido, igualmente, Manuel, pues ya escucharon ustedes, en exclusivo, aquí en el show, de su incompleto, van a estar colmados, de jugadores estelares, algunos ya retirados, otros todavía en activo, dentro del béisbol, de las grandes leyes, así que una oportunidad de lujo, no solo, que está ahora mismo, su incompleto, dándolo a los que nos están siguiendo, sino a todos los que puedan participar, importante, Estrada Libre, ya lo decía Milanes, también a mi par, terreno 2, el terreno 2, de todas formas, ya cuando usted llegue a Miami, enseguida, va a saber, dónde es la fiesta, por toda la cantidad de personas, que van a estar reunidos.